Tarde o temprano Voy a salirme con la mitad Todo va a ser testigo Te voy a hacer sentir como nunca antes te había sentido Mi froto tiene confundido Ya te tengo sudando frío Llegaste con ella, pero te vas de aquí conmigo Ah, esa cara me pone maldita Me descontrola, me pongo a te visitar Ya sabes que te hago alguna visita Y si quieres más Te voy a irme para la quitina para llevar Te prometo que no te vas a olvidar De esta loca, de esta loca Yo te prometo esto Esta noche en la cama de amor me jodó esto Cuando me miras a los ojos yo me desconeco No tengo mal secreto Sabes que me pone el corazón inquieto Así que vamos a ver quién de los dos ganas No quiero tu amor, pero dime que me amas Baby, esta noche no me dejes con las ganas Quiero despertarme al lado tuyo mañana Tócame, vente acercando y siéntame No me estás gustando en cara de que me pones maléfica Por ti ando y querida Sobe baby Tócame, vente acercando y siéntame No me estás gustando en cara de que me pones maléfica Por ti ando y querida No me estás gustando en cara de que me pones maléfica No me estás gustando en cara de que me pones maléfica Por ti ando y querida No me estás gustando en cara de que me pones maléfica Por ti ando y querida Por ti ando y querida No me estás gustando en cara de que me pones maléfica No me estás gustando en cara de que me pones maléfica Gracias por ver el video.